Hola amigos, saludos y bienvenidos aquí a Danis Crochet a un nuevo video tutorial. Yo soy Daniela para los nuevos por aquí y espero que el contenido que aquí encuentren sea de mucha utilidad para ustedes. El día de hoy les traigo esta bella idea de diadema. Esta es una diadema de bebé o de niñas también, ya que es una diadema que ustedes la pueden hacer para la edad que ustedes elijan. Hoy les voy a enseñar a realizar cada florecita que ustedes ven aquí. Yo sé que por ahí han visto muchas versiones parecidas por ahí en internet y pues el día de hoy les traigo mi versión de cómo realizo cada florecita que ustedes ven aquí. Cada detalle, miren, es súper hermoso. Miren en la parte de atrás le colocamos fieltro para que no maltrate la cabecita de la bebé y a la vez también que le da un último acabado final. Queda mucho más bonita, ¿sí? Una vez mencionado esto, ahora sí vámonos con los materiales que vamos a necesitar. Bueno amigos, principalmente vamos a necesitar nuestros hilos, no importa el grosor que ustedes tengan. Si lo quieren mucho más grande, ustedes pueden utilizar lana sin ningún problema. Yo voy a trabajar con hilos entre menos del milímetro a un milímetro y medio de grosor aproximadamente. También voy a trabajar con hilos de dos milímetros de grosor. Estos son muy poquitos los que vamos a necesitar, los colores que vamos a utilizar. Así que perfecto, pueden utilizar sus sobrantes de hilos que tengan por ahí. Miren, aquí les estoy dando un ejemplo de el que no mide ni siquiera el milímetro, es súper delgadito. Y el que mide un milímetro y medio es este. Bien, entonces vamos a necesitar diademas. Yo voy a trabajar con estas que tengo por aquí, que son diademas de bebé, pero en realidad le quedan hasta niños, niñas de un año, dos años, porque estiran demasiado, miren. Entonces voy a trabajar con el blanco, vamos a trabajar con el gancho del 1,25 y de 1,75 milímetros, porque como les dije voy a utilizar varios grosores de hilo. Vamos a necesitar también una aguja e hilo de coser normal, miren, yo tengo este en color blanco. Y vamos a necesitar para decorar algunas perlitas, ya los colores son adicionales. Un poquito de silicón líquido, si tienen caliente también lo pueden utilizar sin ningún problema. Voy a necesitar un pedacito de fieltro, no sé cómo ustedes le conozcan, me dejan saber, pero solamente es un pedacito que vamos a utilizar para darle un último acabado final. Entonces cuando ya tenemos listos todos nuestros materiales a mano, vamos a iniciar. Bueno amigos, vamos a empezar haciendo nuestra flor principal y yo la voy a estar haciendo por partes o por pétalos. Vamos a estar haciendo los pétalos de la siguiente manera. Mira, voy a trabajar con este hilo que es de un milímetro y medio con mi gancho del 1,75 y entonces, este que tengo por aquí, y entonces vamos a hacer un nudo deslizado de la siguiente forma. Vamos a estar haciendo un total de 8 pétalos y todos los vamos a hacer exactamente igual. Cuando hacemos el nudo deslizado vamos a levantar 9 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, al tener listas nuestras 9 cadenitas, ahora vamos a contar desde la última que hicimos hacia atrás la cuarta cadena para hacer un punto alto ahí. Contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí en la cuarta cadena vamos a tomar hebra para hacer nuestro punto alto. Bajamos ahí a la cuarta cadena, tomamos hebra atrás y sacamos. Nos quedan aquí las 3 hebritas en nuestro gancho. Vamos a tomar hebra y sacar por las 2 primeras. Nos quedan ahora 2. Tomamos hebra y sacamos por esas 2 nuevamente. Aquí recordándoles cómo son los puntos altos. Hicimos nuestro primer punto alto y vamos a hacer sobre cada cadena un punto alto hasta tener 4 puntos altos. Ahí tengo como les dije el primero. En la siguiente cadenita hacemos el segundo. En la siguiente el tercer punto alto. Y en la siguiente el cuarto punto alto. Luego que tenemos nuestros 4 puntos altos, sobre cada cadena nos quedan 2 cadenitas disponibles. Vamos a trabajar en la segunda cadena un medio punto alto que se hace tomando hebra. Bajamos ahí, tomamos hebra y sacamos. Nos van a quedar 3 hebras en el gancho. Vamos a tomar hebra y sacamos por esas 3 así. Eso es un medio punto alto. Ahora en la primera cadena que nos quedó vamos a hacer un punto bajo. Introducimos ahí, tomamos hebra, sacamos. Nos quedan 2 hebras. Tomamos hebra y sacamos por esas 2. Luego hacemos una cadenita. Lo que vamos a hacer ahora es girar nuestro tejido para trabajar del otro lado. Sobre el ladito de las cadenas que nos quedó. Entonces luego que hacemos la cadenita al aire. En el mismo punto o cadena que acabamos de hacer el último punto bajo. Vamos a hacer otro punto bajo ahí. Tomamos hebra, sacamos, tomamos hebra y sacamos por esas 2. Así. Luego en el siguiente punto o la siguiente parte de la cadenita. Ahí vamos a hacer un medio punto alto. Tomamos hebra, bajamos ahí, tomamos hebra y sacamos por las 3. Entonces a partir de aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Que fueron 4 puntos altos sobre cada lado de las cadenas. Vamos a repetir lo mismo. 4 puntos altos hasta llegar acá a la última. Bien, aquí les voy a mostrar para que ustedes tengan claro cómo vamos a trabajar. Porque los 8 pétalos van a ser exactamente igual. Así que solamente les voy a repetir cómo hacer el primero. Yo estoy ocultando esta hebra que fue la que nos quedó al inicio. Luego vamos a hacer, como les dije, en los siguientes lados de la cadena puntos altos. Ahí tenemos el primero. En el siguiente tenemos el segundo. Y en el siguiente tenemos el tercero. Recuerden que son 4. Entonces el cuarto lo vamos a trabajar justo aquí donde empezamos el primero. En ese mismo punto o lado de la cadena. Ahí. Hacemos el último. Luego hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. 3 cadenas. Y ahora bajamos aquí en este puntito que tenemos en la esquina del centro. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Aquí. En este punto introducimos, tomamos y sacamos así por completo. Ahí deslizamos. Entonces si pueden ver nos quedan igual las dos esquinas. Aquí donde iniciamos nos quedaron las 3 cadenitas y luego el punto alto ahí. Y acá al final hicimos el punto alto y las 3 cadenitas para finalizar. Nos deben quedar ambas partes iguales. Ahora vamos a girar y vamos a hacer puntos deslizados en medio de cada punto de las cadenas que hicimos al inicio. Justo en el medio. Hasta llegar al final. Para eso vamos a ubicar el siguiente punto. Miren, aquí en el medio. Tomamos nuestra hebra atrás y vamos a sacar. Así, por completo deslizamos. Así. Ubicamos el siguiente punto. Ahí podemos guiarnos de los puntos que hicimos. Y ya sabemos que justo en el centro ahí debe haber el punto de la cadena. Ahí introducimos. Tomamos nuestra hebra atrás y deslizamos así. En el siguiente pasamos nuestro gancho. Tomamos la hebra atrás y deslizamos. Así. En el siguiente tomamos nuestra hebra y deslizamos. Tienen que tratar de ubicar estos puntos bien para que no se les quede ninguno. Acá donde hicimos, al final donde trabajamos los puntos bajos, justo ahí en ese punto o en esa misma cadena, hacemos el último punto deslizado. Así. Y ahora hemos llegado acá al final. ¿Se acuerdan que al final hicimos una cadena al aire para luego girar y seguir trabajando? Bueno, en esa cadenita que tenemos ahí al aire vamos a hacer el último punto deslizado ya para finalizar. Ahí introducimos. Tomamos nuestra hebra y deslizamos así. Vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar nuestra hebra. No es necesario que la dejen larga todas. Solamente traten de dejar una hebra larga de los ocho pétalos. Las otras las pueden hacer así cortas. Entonces, esta hebrita que yo fui ocultando la voy a cortar. Así. Y ya tenemos nuestro pétalo. Miren cómo nos queda, con qué forma nos debe quedar. Vamos a estar haciendo, como les dije, ocho exactamente igualitos. Aquí yo tengo ya varios avanzados. El que dejé la hebra más larga la tengo aquí. Para el centro de nuestra flor, vamos a estar, de nuestra flor de ocho pétalos. Vamos a estar realizando un anillo mágico y vamos a hacer ahí puntos bajos. Vamos a trabajar un total de ocho puntos bajos. Levantamos una cadena que nos va a contar como el primer punto bajo. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer ocho puntos bajos. Ahí tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Solamente vamos a hacer esta vuelta con el mismo color que estuvimos trabajando. Pero si ustedes quieren darle un toque diferente, pueden hacérselo en otro color. Cierran el anillo mágico y vamos a terminar en el primer punto, haciendo un punto deslizado. Vamos a cortar esta hebrita y la vamos a pasar para atrás para luego hacerle nudo a ambas hebras. Así. Y miren cómo nos debe quedar. Bueno amigos, para hacer la mini rosa vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar 22 cadenitas. Aquí ya yo tengo lista mis 22 cadenitas. Ahora, vamos a contar desde la última que hicimos hacia atrás a la cuarta cadena. Uno, dos, tres y cuatro. Justo aquí en la cuarta cadena vamos a hacer un aumento de puntos altos. O sea que en esa misma cadena vamos a hacer dos puntos altos. Así. Tomamos hebra, en el mismo punto de cadena hacemos el otro. Sacamos, tomamos hebra, sacamos por dos, tomamos hebra y sacamos por dos. Ahí se pueden dar cuenta que son nuestros puntos altos normales. En la siguiente cadena vamos a hacer otro aumento de puntos altos. Vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer. Tenemos uno y en ese mismo punto tenemos dos. Ahí tenemos nuestro segundo aumento de tres que vamos a hacer. O sea que en el siguiente punto o cadena hacemos el tercer aumento. Tenemos el tercer aumento, miren. Vamos a hacer ahora dos cadenas. Vamos a bajar en el siguiente punto o cadenita y vamos a hacer un punto bajo. Introducimos ahí, tomamos hebra y sacamos por dos. Así nos debe quedar. Este es un pétalo de cinco que vamos a hacer exactamente igualitos. Luego levantamos dos cadenitas. Así vamos a empezar cada pétalo. Levantamos dos cadenas, vamos a la siguiente cadenita y vamos a hacer un aumento de puntos altos. Recuerden, los aumentos son dos puntos altos en un mismo punto. Luego, en la siguiente cadenita hacemos otro aumento de puntos altos. Y en la siguiente cadena hacemos el tercer aumento de puntos altos. Luego tenemos ya formado un segundo pétalo. Este pétalo, como les dije, está formado de tres aumentos de puntos altos sobre cada cadena. Hacemos dos cadenitas al aire. Vamos al siguiente punto o la siguiente cadenita de abajo y vamos a hacer un punto bajo. Así es como finalizamos cada pétalo. Hacemos punto bajo. Levantamos dos cadenitas y en la siguiente cadena repetimos lo mismo. Vamos a hacer un aumento de puntos altos. Y así vamos a hacer los tres aumentos de puntos altos sobre cada cadena. Y repetimos este mismo proceso que les acabo de enseñar. Hasta tener los cinco pétalos que les damos. Ya tenemos listos nuestros cinco pétalos. Aquí pueden ver uno, dos, tres, cuatro y cinco. Acabamos con el último aumento de los puntos altos. Ahora vamos a hacer tres cadenitas. Vamos a bajar en ese mismo punto o en la misma cadena. Y vamos a deslizar. Hacer un punto deslizado. Hacemos una cadenita. Cortamos un poquito larga la hebra para coserlo. Jalamos. Aquí lo podemos poner en una aguja lamera. Para coser. Miren, vamos a ubicar donde iniciamos. Aquí en el primer pétalo, miren. Este fue el primer pétalo. Y lo vamos a enrollar así. Enrollamos de esta manera. Así. Hasta llegar al último. Ahora vamos a pasarle varias puntadas tratando de atravesar cada uno de nuestros pétalos en la parte de abajo. Para asegurar que esté bien agarrado todo. Que no se nos vaya a abrir por ningún lado. Entonces, aquí es cuestión nada más de pasarle varias puntadas de un lado al otro en la parte de abajo. Estamos cosiendo en la parte de abajo. Bueno amigos, vamos a hacer el botón de la siguiente forma. Vamos a hacer un anillo mágico. Lo hacen como ustedes estén acostumbrados. Yo voy a trabajar con este hilo que es de un milímetro, pero lo voy a trabajar en dos hebras. Para que me quede como más esponjoso. Así como quiero. Entonces, si ustedes tienen de dos milímetros de grosor, mucho mejor. Vamos a levantar tres cadenitas. Y vamos a hacer el punto puff. Vamos a tomar hebra. Vamos a bajar dentro del anillo. Tomamos hebra y sacamos. Jalamos así. Que nos quede más o menos a la altura de las tres cadenitas. Así. Tomamos hebra. Nuevamente bajamos. Tomamos hebra y vamos a jalar. Es muy importante que jalen un poco. Para que le quede de la misma altura cada punto. Tenemos dos puntos ahora. Tomamos hebra y vamos por el tercero. Sacamos y jalamos. Tenemos tres. Tomamos hebra. Vamos a hacer cinco. Sacamos. Tenemos cuatro. Tomamos hebra. Sacamos y tenemos cinco puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar hebra y sacar por todos a la vez. Así. Así nos va a quedar. Tomamos hebra y hacemos una cadenita ahí para finalizar. Entonces de inmediato vamos a hacer otro grupo de cinco puntos. Así como acabamos de hacer. Tomamos hebra. Bajamos ahí mismo. Jalamos así. Es muy importante que traten de jalar a la misma altura. Tomamos hebra. Bajamos. Tenemos dos puntos. Tomamos. Tenemos tres. Tomamos. Bajamos. Tenemos cuatro. Tomamos. Y tenemos cinco. Tomamos hebra ahora y vamos a sacar por todos a la vez. Ya tenemos dos grupos. Hacemos una cadenita y vamos a hacer un tercer grupo. Exactamente igual. Tomamos hebra. Bajamos. Así. Tenemos dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Tomamos hebra y sacamos por todos a la vez. Hacemos una cadenita. Jalamos ahí un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es doblarlo de esta manera. Miren. Acabamos de trabajar así. Ahora lo vamos a doblar así. Para que nos quede el lado de adentro nos quede hacia afuera. Vamos a cerrar el anillo jalando así. De esta manera. Lo pasamos para acá atrás esta hebrita. Para luego estar ocultándola. Miren. Y vamos a finalizar aquí con un punto deslizado en la otra esquina. Donde empezamos así. Hacemos una cadenita ahí y vamos a cortar esta hebrita. Vamos a jalar. Y ya. Como les enseñé. Pasamos la. Pasamos la. La hebra del anillo mágico que estaba acá. Hacia la parte de acá atrás. Miren. Nos quedaron estas dos hebras. Yo todavía no las voy a estar cortando. Porque quiero hacerle nuditos. Para luego ver si la puedo utilizar. Y coserlo a la flor. Pero miren ya como nos debe quedar. Esta parte. De el botón. Miren. Queda muy bonito. Ahora les voy a enseñar a realizar una florecita básica. Bueno. Para hacer nuestra florecita básica. Ustedes hacen la cantidad que quieran. Esta es una florecita muy pequeñita que vamos a realizar. Y para eso voy a trabajar con hilos que no miden ni siquiera el milímetro de grosor. Vamos a empezar haciendo el anillo mágico. Voy a trabajar con mi gancho del 1.25. Y vamos a hacer dos cadenitas. Hacemos uno y dos. Vamos a hacer ahora un punto alto. Pero traten de que no sea tan largo. De no jalar mucho. Ahí. Y terminamos haciendo dos cadenas. Bajamos ahí dentro del anillo. Y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Ya tenemos un primer pétalo. De cinco que vamos a hacer. Vamos nuevamente a repetir. Una. Dos cadenitas. Los pétalos todos los vamos a trabajar igual. Dentro del anillo hacemos un punto alto. Pero pequeño. Tratando de no jalar mucho. Terminamos haciendo dos cadenas. Bajamos. Y hacemos el punto deslizado. Dos cadenas nuevamente. Para hacer el tercer pétalo. Hacemos punto alto. Dos cadenas. Bajamos. Y hacemos punto deslizado. Voy a continuar hasta tener dos pétalos. Bueno. Cuando ya terminan de hacer el último punto deslizado de su florecita. Miren. Aquí yo tengo la florecita de cinco pétalos. Entonces. Hacen nudos con las dos hebritas en la parte de atrás. Y ya luego pueden cortar. Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes quieran para decorar su diadema. Bueno amigos. Pues para hacer las tres hojitas vamos a empezar igualito. Haciendo un punto deslizado y vamos a hacer nueve cadenitas. Aquí ya yo tengo listas mis nueve cadenas. Vamos a trabajar en la cadena ocho un punto bajo. En la cadena siete un punto bajo también. Y en la cadena seis vamos a hacer un medio punto alto tomando hebra. Bajamos ahí. Sacamos por las tres. Luego vamos a hacer a partir de aquí dos puntos altos sobre cada cadena. Tenemos en la siguiente cadena un punto alto. Y en la siguiente cadena el segundo punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena. Y vamos a terminar en las dos últimas con puntos bajos. Un punto bajo y en la última otro punto bajo. Así. Levantamos una cadena al aire. Vamos a girar para trabajar del otro lado. Haciendo exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. En las puntaditas que nos quedaron aquí. Miren en el lado de las cadenas. En el lado de las cadenas que nos quedaron aquí. Miren en este lado de las cadenas que nos quedaron. Vamos a trabajar lo mismo que hicimos acá. Luego que hicimos la cadena al aire vamos a girar y trabajar en el mismo punto que acabamos de hacer el punto bajo. Haciendo otro punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. En el siguiente punto un medio punto alto. Y en los dos siguientes repetimos haciendo los dos puntos altos sobre cada cadena. Continuamos medio punto alto y finalizamos con dos puntos bajos. Ya llegamos acá al final con el último punto bajo. Vamos a hacer en la cadenita que nos quedó acá en la esquinita. Cuando empezamos un punto deslizado ahí en esa cadena. Así tomamos hebra y deslizamos. Hacemos una cadenita y vamos a terminar ya cortando la hebra. Jalamos y ajustamos. Esta cadena por acá la voy a estar cortando. La estaba ocultando. Y ahora ya tenemos listas estas hojitas. Bueno amigos y para unir cada piecita ya tengo todo lo que le voy a colocar. Recuerden que para decorar ustedes le pueden poner perlitas. Y bueno ya es la elección de ustedes. Vamos a ubicar el pétalo que dejamos la hebra más larga de los ocho que hicimos. Y lo vamos a pasar por nuestra aguja lanera. Aquí yo la tengo. Entonces vamos a ubicar el siguiente pétalo. Miren lo vamos a pasar por aquí donde hicimos el último punto deslizado ahí. La cadenita por ahí. Que quede un poquito más arriba. Y entonces vamos a ubicar el otro acomodando los que nos queden de la misma. Del mismo lado. Y ubicamos ahí donde hicimos el último punto deslizado. Y así vamos a estar acomodando cada uno. El siguiente igual. Lo ubicamos ahí donde hicimos el punto deslizado. El último. Y vamos a hacer cuatro. Vamos a poner cuatro pétalos así. Miren ahí ustedes lo van acomodando si se le voltea así. Los cuatro. Y entonces vamos a terminar de coser acá donde iniciamos. La pasamos por ahí nuestra hebra. Terminamos de hacerle nuditos en la parte de atrás. Miren como nos deben quedar así. Ubicados exactamente así como si fuera una X. Ahora vamos a ponerle los otros cuatro pétalos. Justo entre los espacios que nos quedaron de los pétalos acá. Aquí vamos a ubicarse en la parte de aquí arriba. También se lo pueden ubicar por atrás si quieren. Ya estoy a elección de ustedes. Pero por aquí para que se vea vamos a ubicarlo justo en el centro. Así. Miren. Para eso vamos a pasarle una puntada aquí en el centro. Con la misma hebra que estamos usando. Luego ubicamos el otro. Ahí. Le vamos a pasar, miren justo en el centro. Le vamos a pasar una puntada. Así. Justo en la esquinita. Ahora el próximo. Aquí. Para tapar los espacios. Y vamos a ubicar en la parte de acá abajito. Le pasamos ahí. Una puntada. Y por último. Aquí. Ahí. Le vamos a pasar otra puntada. Todo eso traten de pasárselo en las puntitas. Donde finalizamos con los puntos deslizados. Cada cosita. Miren como nos debe quedar hasta aquí. Así nos debe quedar nuestra flor. Ahora. Esta parte que estuvimos haciendo. De los ocho puntos bajos. Se lo vamos a ubicar aquí en el centro. Y entonces. Le vamos a adornar con perlitas aquí en el centro. Miren. Dos de las hojitas. Las vamos a estar uniendo así en las puntitas. De la parte de abajo. Que fue donde finalizamos. Ahí vamos a unir dos. Solamente las dos. La otra la vamos a colocar en otro lado. Así que no es necesario. Le vamos a pasar varias puntadas ahí. Para unir ambas partes. Miren. Y que nos queden algo así. Nos queden juntas. Vamos a estar pegando y cosiendo todo. Antes de colocarlo a la diadema. Para eso vamos a ubicar las dos hojitas. Que acabamos de unir por aquí. En una esquina. Ahí. Vamos a ubicar la mini rosa. Por aquí en la esquinita. Por aquí más o menos. Este botoncito. Que hicimos. Se lo vamos a ubicar por acá. Justo al ladito de la rosa. Por ahí. Se lo cosemos muy bien. Y entonces. La otra hoja se la ubicamos por acá. En la otra esquina. Por acá le vamos a estar poniendo. Algunas de las florecitas. Que hicimos. O simplemente. Si quieren. Le ponen las tres hojitas por acá. Para que nos queden todas como. Ubicadas en. Un lado de la otra. Y le ponen las hojitas por acá. Aquí les estoy dando ideas. De como ustedes pueden acomodarlo. Miren. Y cosemos con mucha calma. Cada piecita. Y luego les muestro. Como la vamos a estar colocando a la diadema. Bueno. Luego de coserle. Todos los detalles. Miren como nos quedó. Nuestra hermosa aplicación. De flores. Miren. Que bonita. Cada detalle. Miren como le estuvimos cosiendo. Las florecitas pequeñitas. Acá en la esquina. La hojita. Miren. Le estuvimos poniendo sus perlitas. Y la idea era que se vean. También las hojitas. Y cada detalle. Miren. Así nos quedó. Ahora les voy a enseñar. Miren la parte de atrás. Para que vean también. La parte de esta no se va a ver. Así que no se preocupen. Igual traté de esconder las hebritas. Cuando iba cosiendo. Entonces. Hasta aquí. Ustedes pueden realizarlo. Para decorar lo que ustedes gusten. Desde un gorrito. Un sacagases de bebé. También un tocador. Le ponen. Una pinza para cabello acá. Y les va a quedar hermoso. De seguro. También si quieren. Pueden realizar solamente las florecitas. Por separado. Para decorar cualquier cosa que ustedes quieran. Y les voy a mostrar. Cómo vamos a estar agregándola a la diadema. Esta que les enseñé. Que tengo por aquí. Miren. Esta diadema. Se abre así. De esta forma. Y lo que vamos a hacer es. Ubicar esta parte. Que es la que se abre. Desde la parte de atrás. Miren. Si lo soltamos. Nos queda así. Lo vamos a abrir. Y vamos a ubicar la diadema. Desde la parte de atrás. De esta forma. Así. Con ayuda de algunos alfileres. Podemos fijarlo ahí. Para que no se nos. Se nos. Se nos cierre. Bien. Aquí yo tengo estas pinzas. Que voy a estar utilizando. Para sujetar. Y que no se vaya a cerrar esta parte. Así. Son muy útiles estas pinzas. Por aquí. Vamos a arreglarlo. Para que nos quede derecho. Así. Y por acá. Le vamos a colocar otra pinza. Si no tienen de estas pinzas. No se preocupen. Ustedes pueden utilizar. Alfiler. Sin ningún problema. Esto solamente es como para sujetar. Si ustedes quieren. Le ponen silicón aquí. Sin ningún problema. O solamente. Le ponen un poquito aquí. Como para fijarlo. Eso es lo que voy a estar haciendo. Para fijarlo. Le vamos a colocar. Un poquito. Solamente. Por aquí. Entre. Así abriéndolo. Ahí. Yo no le voy a estar poniendo mucho. Porque. No me gusta como queda así. Tan duro. Entonces por aquí. Vamos a estar ubicando. El fieltro. Nuestro pedazo de fieltro. Tratando de abrir esta parte. Así. Luego que tenemos ya. Fija esta parte. Lo que vamos a hacer. Es darle forma. Cortándolo un poquito. Como más delgado. Vamos a cortarlo algo así. Igual por acá. Hacemos lo mismo. Para que no se vea. Esta parte del fieltro. En la parte de adelante. Vamos a voltearlo así. Miren. Bueno. Aquí lo que vamos a hacer. Es ir cosiendo. Con la ayuda de nuestra aguja. Voy a utilizarla. En el mismo color. Que estoy trabajando. Que es en el color blanco. Vamos a estar utilizándola. Tratando de que no se nos vea. En la parte de adelante. La costura. Es muy importante. Estos detalles. Miren. Por aquí. Ubicando. Si ustedes quieren. Para que les quede más seguro. Vienen y le ponen. Silicón. Acá. A la diadema. Directo. Con esta parte. Así. Miren. Por acá. Ustedes le ponen un poquito. Solamente. A lo que es las flores. Vamos a coser en todo el contorno. De nuestro fieltro. Recuerden. Recuerden que cuando toman. Las partes de las flores. Traten de que la costura no se vea. O de que se vea lo menos posible. Tomen. Las hebritas de la parte de atrás. Así por encimita. Solamente. No es necesario que salga por la parte de adelante. De que se vea lo que es el fieltro. Yo voy a continuar aquí. Cosiendo todo el contorno. Tratando de que en la parte de adelante. No se vea lo que es el. El fieltro. Bueno. Ya terminamos de coser. Y miren como nos quedó. En la parte de atrás. Estuve cosiendo exactamente. Como les mostré. Y aquí. Fue necesario hacer unos cortes así. Para que no se vea. En la parte de adelante. Y este es el resultado final. Si ustedes creen que es más seguro. Ponerle silicón. Ustedes le colocan. Pero si les recomiendo que traten. De coser esta base de fieltro. Para que les quede mucho más seguro. Y también a la vez. No maltrata para nada. La cabecita de el bebé. De la bebé. Ya que es bien suavecita. Esta parte de el fieltro. Y también a la vez. Queda muy bonito. También le da un acabado. Mucho mejor. A la diadema. Y así miren. De esta manera. Ya terminamos de realizar. Nuestro bello proyecto. Del día de hoy. Hemos llegado. A la parte final. De nuestro tutorial. Espero que de verdad. Les guste mucho. Que se animen a realizarlo. Y antes de irse. Les invito a suscribirse. Y así. Pues van a estar al tanto. De cada vez. Que suba un tutorial nuevo. También les invito. A que compartan este tutorial. Para que otras personas. También puedan verlo. Y realizarlo. Les agradezco mucho. Que hayan visto el video. Hasta el final. Nos vemos prontito. Cuídense mucho. Saludos. Y bendiciones a todos. Y bendiciones a todos. Gracias.